En su gira proselitista por la región Ancash, Alejandro Toledo llegó a la ciudad de Huaraz visitando muy temprano uno de los mercados populares, acompañado de algunos militantes de Perú Posible como parte del afianzamiento de su agrupación política rumbo a las elecciones generales. Entabló diálogo con los comerciantes que se acercaban a saludarlo, recordando algunos logros de su gestión y agradeciendo las muestras de aprecio. Sin embargo, otros vendedores y pobladores le increparon el abandono de los servicios que no afrontó en su gobierno, entre ellos la construcción del terminal terrestre y el hospital de Huaraz. A su paso por los puestos de venta de puestos de venta de puestos, Poyos lamentó el incremento en el precio del alimento popular y que no es asequible a la población que se encuentra desocupada en una región minera y rica como Ancash. ¡Poyos! ¡Poyos! Otros vendedores ambulantes le recordaron las investigaciones en las que se encuentra involucrado el expresidente y su esposa sin recibir respuesta de Toledo Manrique. Una comerciante más osada cuestionó su posible candidatura presidencial expresando que le deje robar a otros y que ya tuvo su oportunidad. Toledo Manrique, algo incómodo por el sentir de la población, se retiró raudamente a cumplir con otros compromisos en la Universidad de Ancash, donde se reunió con los alumnos y en horas de la noche inaugurará su local partidario provincial.